En Catwin te presentamos BB-8 Special Edition, una réplica del droide de la reputada película de Star Wars El despertar de la fuerza, pero esta vez incluye una novedad, viene acompañada de Force Band, una pulsera que te dará los poderes de la fuerza. Con ella podrás controlar tu droide con simples movimientos de la mano. Puedes tomar el control y hacerlo rodar guiándolo por donde quieras ya que responderá a tus instrucciones rápida y eficazmente. Ya no es indispensable el uso de un iPhone o un iPad ya que con la pulsera vamos a poder tener un control total. Si aún así quieres usar tu dispositivo móvil puedes hacerlo gracias a una increíble aplicación que podrás instalar tanto en la tablet como en el iPhone. Esta nos permite mandar órdenes directas a nuestro droide para que haga una exploración autónoma, realice una serie de movimientos que tiene programados e incluso responda a comandos de voz. También puedes crear y visualizar grabaciones holográficas que podrán ser vistas a través de tu dispositivo. Dispones de una base de carga que se integra perfectamente con el droide, con lo que cargarlo no supondrá ninguna agonía ya que mientras lo hace podría pasar perfectamente por una figura de coleccionismo. En menos de 3 horas tendremos cargado nuestro BB-8 y podremos disfrutar de todas sus funciones algo más de una hora. Además incluye una caja de coleccionista muy detallada en la cual podremos guardar nuestro droide. Puedes hacerte con tu réplica BB-8 Special Edition en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com